No, Camila Belén, Camila Belén Caballete, este noticia, pero estoy segura que es para planes mejores. Saludos, éxitos, Seba y Mateito. Hay que activar el limpiaparabriso. Pablo Gómez Cáceres, aguante los cabros de la SER por ese impetu de rescatar el patrimonio cultural del Valle de Aconcagua. Su programa, su música, como autodidacta, el trabajo que hacen es extraordinario, Pablo Gómez Cáceres. Sigan mandando mensajes, por favor, que tenemos a punto de llorar al Seba, una más llora. Los escuché siempre hasta que dejaron de emitir la señal de los Andes. Buena programación, desde el lunes llega. Oye, Natu Contreras Sá, qué lástima, muchas gracias por los temas conseguidos, fue un agrado escucharles cada tarde. Suerte para todos. Alma Platero, saludos, Pedro. Mira, Alma Platero de México, Guadalajara. Ah, mira, mi amiga personal, Alma Platero, mira. Y el Seba, encima de Pais, amigazos, una de Pink Floyd para pasar el trago amargo. Nos habían pedido otra de Pink Floyd también, así que la vamos a lanzar más ratito. Perfecto, Camaleón también nos habían... Vamos a poner ecos. Oye, buena, 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 buena. Oye, a todos los que están escuchando, les recomiendo que a las 8 pongan la radio, sigan en Sintonía hasta las 8, porque hay una despedida maravillosa, con un texto maravilloso hecho por mi compadre Costa. Oye, yo tuve la fortuna de escucharlo, cuando Seba estaba editándolo, no, piel de gallina. El texto, lo felicito públicamente acá, Don Negativo. ¿Y cuál va a ser la última canción? Buena pregunta, porque si... Yo estuve pensando en una, pero es un poco triste. A ver, dale, dale, dale. Una de Chris Cornell. No, no sé, esa canción es terrible, voy muy triste o nos vamos con algo más alegre. Más alegre. Porque si están los ojos verdes, hay disponibilidad. Oye, yo propongo... Es que todos podemos proponer una canción para finalizar. Yo propongo, para que no sea tan dramática, propongo Changes de Blind Melon. Qué bonita canción. Cambios, cambios. Esto es un cambio, esto no muere. Ojo, la ser no muere. La ser evoluciona. Moise Moore, por favor. Alguna canción que te... No, no se me viene a la mente ninguna idea. Recién nombró, Avila nombró Show Must Go On. The Queen, sí. El show debe continuar, de todas maneras. Sí. Ah, eso fue The Show Must Go On. Sí. Me cagó. No, de... Yo, yo... Pero, pero, Boston, Boston, el... Boston, no, sí. Carihuante sabe. Podemos también recibir sugerencia con respecto a la última canción. Por supuesto. Pero bajó. Al aire. Oye. Carihuante. Carihuante. Guarda esa talla. La estructura de Carihuante ya se fue a la... No, la que está. Se fue ya... Oye, lo que dice Gómez también es verdad, ¿no? Se recibió sugerencia. Es católico. De recibir sugerencia de los temas que quieran escuchar esta última media hora. Costa, tú que partiste con nosotros, conmigo. Sí, es que son muchos temas. Déjame pensar en uno especial. ¿Cuál fue el primer tema que lanzamos, man? Qué buena pregunta. Eso tiene registro. Perdón, perdón, sí. Hay un registro. Hay un registro. Sí, hay un registro, eso. Hay un registro. Yo creo que ahí podría ser. Ahí podría ser. Pero me gusta mucho la idea de Cheng de Blind Melon. Sí, cambia. Me gusta la idea. Es una banda que por lo menos el último año de ser vivo sonó muchísimo. Blind Melon, una de las predilectas del ser vivo. Buenísimo. Ya, nos vamos a la música, muchachos. Hay más... Oye, tengo más mensajes. ¿Qué onda esta cuestión? Uno más y vamos a la música. Yo creo que toda esta gente siempre escuchaba la radio. El tema que no le tomaba en el peso que la radio se terminaba, por tanto no era trascendente escribir. Oye, eso es eso. Eso le duele mal, Seba. Claro. Seba piensa. Yo quiero saludar, de verdad, nuevamente a Retamales, a Rodrigo, a La Flaca Dispersa, porque... ¿Qué es Rodrigo? A Rodrigo, a Rodrigo... ¿Rotamales? ¿Rotamales? Porque quiero... A mismo Felipe Godoy, porque de verdad hubo este lapsus, este programa, siempre de 4 a 6, el ser vivo. Y ellos están desde el principio, están desde siempre. Han sido auditores. Así que bueno, las puertas están abiertas para que vengan, vengan a saludarnos si quieren. La idea es que lleguen con chela. Y bueno, oye, por acá, por acá, We're the Champions, de Queen, me dice, en esa mata, Isaac El Torrejón nos pide esa canción para, como lo que decía Claudio Gómez, es como que la gente pida tema para terminar la programación. Por acá también tengo otro. Puede ser también Ratchet Spirits Radio. Ah, también puede ser. A ver, una estadística del más tocado, del tema más tocado puede ser. Yo escuché harto los tres, los tres Stone Temple Pilots. Pero mira, vamos a revisar de todas maneras el primer tema que tocamos. ¿Se puede buscar eso? No, porque hay otros computadores, no es el mismo. Bueno, Costa sabe hacer esas cosas. Vamos a ver qué vamos a hacer. Tengan cuidado, protejan sus teléfonos. Vamos a la música. Oye, esto es un tema de Divididos, una banda que a mí me gusta mucho personalmente. Este es un cover del gran Sandro. Yo sé que a Mauricio Más y a Claudio Gómez le gusta Sandro. Sí, me gusta. Rats, me están pidiendo. Ah, me están pidiendo. Uy, perdón. Me pidieron Roll the Bones de Rats también. De Rats, mira. Sí, mira. Y me están pidiendo I Need Dollar de All of Black. Ese es un tema más fanquero, más medio negro. Ya, vamos entonces con Divididos Tengo. Y después, más sorpresas en esta última transmisión de CERFM. Acá en la 103.1. Última transmisión de CERFM. Último día, nadie se enoja. Ya, señores. Seguimos a CERFM 103.1. Faltan 20 para las 7. Última transmisión. Estamos... Oye, hay un maravilloso grupo en este armado. Yo quiero saludar a un amigo que hicimos el programa todas las tardes. Qué maravilloso fue eso. Todas las tardes hacíamos un programa. Hablábamos de mil cosas. No reíamos. Hablábamos, criticábamos, comentábamos. Ahí gané un amigo. Felipe Godoy Vega. ¿Cómo estás? Y este estudio lleva tu nombre. Perdiste auspiciadores, pero ganaste un amigo. No importa. Nada, lo mismo. Pero aquí está Felipe Godoy Vega. Los auspiciadores nunca fueron problema para Sebastián. No, no era el tema. Hasta hoy día. Hasta hoy día. Hoy día nos dimos cuenta que nunca se preocupó de eso. Oye, perdí muchas campañas por dar espacio, güey. Y no existe. Mira, mira, quién viene allá. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Después de dos años nunca quiso venir. Y viene hoy día, güey. No, se viene. No, se viene. Viene incógnito, viene incógnito. Viene incógnito. Mira, y con el yoki de la renga, güeyón. Con el yoki de la renga. Ese es por, ese es por. Mira, mira, mira. Y con una bolsita negra. Y suenan los vídeos. Y llegaron más cervezas. ¡Qué maravilloso! Oye, ¿cómo estáis, Felipe? No, bien, bien, bien. Oye, oye. Silencio, por favor. Estoy bien, pero mal. Porque Sebastián, yo escuchaba en la radio, se le nublaban los lentes. Yo venía llorando en el... No, pero hablo en serio, señor. Pero en serio. Hablo en serio, señor. En serio, señor. Me toca la fibra esto. Señor, hablo en serio. Ah, no, pero me toca la... Aparte, en tu vida, en tu vida... Mira, cuando más lloré fue cuando traté de entender lo que decía Mauricio Más. Porque yo decía... Y ahora Mauricio Más. El ánimo, el ánimo que le ponía a los frutas. Espérate, no, no, pero que Mauricio Más... Es una cosa impresionante. Oye, pero espérate, pero espérate. En tu vida, ya que estamos hablando de cosas... En tu vida la radio fue importante, creo yo. O sea, la radio fue importante. Llegó un mensaje que Alejandro Costa aquí lo puede... Léelo, léelo. Le dámolo al aire, le dámolo al aire. Léelo. Alejandra Figueroa. Aquí no solo escuché buena música, también encontré el mejor de todos. Felipe Godoy Vega. Un saludo para mí. Ah, no, no, no. En la presente, señor, sí. Yo aquí... Qué fuerte, eh. Aquí crecí, aquí crecí. Aquí, oye, y otra cosa más. Aquí conocimos al hombre de la voz de radiopornográfica. Alejandro. Si los hombres están verdes. Pero tienen que saber esto. Cuenta la experiencia. Cuando Costa estaba aquí en la sed todos los días, en su inicio, aparecían ropa interior femenina en la reja. Sí, Costa te amo, negativo. Era una cosa impresionante. Yo nunca vi eso. Sí, volaban los chilecos cuando hablaban. Así. Es otro nivel. Pero en otro tiempo, en realidad. Oye, pero fuera de todo, con Felipe, oye, muchas tardes, muchos programas, muchos, muchos, muchos invitados. ¿Te acordáis que tuvimos a Pablo Wagner acá, hombre? ¿A qué? Cuando dijo... Oye, cuando... Oye, al otro al abogado, al abogado a... No, pero vamos por Pablo Wagner, que ahora está procesado. Está detenido, procesado. Ah, por cohecho. Se nosotó. Cuando le preguntamos sobre el litio y no. ¿Qué está pasando aquí? Y cuando conversamos con él, Pento le estaba pagando, por debajo. ¿Cómo se llama el abogado? ¿Rondón? ¿Rondón? Que también estuvo al abogado. También, también. Que fue uno de los pocos que presentó esta demanda. Demanda contra la FIFA. Contra la FIFA. Sí. Una petición. No, sí. Harto invitado. Tuvimos harto, en verdad. Harto invitado, sí, verdad. ¿Candidato? ¿Por qué no tuvimos más de alguna vez a Meo sentado también? Y a Pato Ferro. Oye, estábamos conversando que esa es la canción. ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah, no! ¡Muera! Viene con mochila, güey. Con mochila. ¿Qué es esa, güey? Dale, una cerveza de Blasi, güey. ¿Está? No hay más sillas. Si hubiesen... Toda la gente que ha opinado, si hubiese puesto un poco de... Una luca por cada uno de los que opinaban, habrían más sillas también. Una luca. Ábrele la chela ahí al hombre. No puedo abrir esta. Oye, pero si hay destapador en la cocina, hombre. Quiero saludar... Que alguien va a ir a buscar. Quiero saludar a mi amigo personal también, fiel auditor, que me dijo después... ¿Cuánto? ¿Pablito Silva? ¿Cómo estáis, Pablo Silva? Con tragedia. Ahora, porque... Con tragedia. Con vos de un... No me digáis. Ya, con más respeto, estamos aquí... Con tragedia. Griega. Bueno, pero... Son momentos, pues... No, en serio. De verdad, para nosotros ha sido súper... Yo creo que para todos los oyentes de la Radio Ser ha sido súper fuerte el... El que no... El que alguien que nos acompañaba directamente en todas las instancias... Se vaya. Es como un amigo que se va. Un hijo que se pierde. Qué fuerte eso. Y en ese sentido yo creo que todos tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos de que la Radio Ser no esté al aire también. Puede ser algo generacional, no sé. Pero me parece que en estos momentos todos y si hubiésemos tenido o Seba hubiese tenido estos números que tiene ahora, lo más probable es que nunca hubiese tomado otra determinación. Entonces nosotros también tenemos que hacer un mea culpa de que cada uno, como he escuchado recién, va a tener que desempolvar sus vinilos, sus cassettes, sus CDs, etc. Y no sé qué vamos a hacer en realidad, porque de alguna manera, el que tú pongas en cualquier lado un dial y que está en el aire y las ondas generan energía y esa energía música y la música a su vez nos transporta a otros lugares va a ser súper rudo. Pero también se desea de que los proyectos y las cosas tienen sus inicios, sus ciclos. Yo, como buen anarquista, buen moderno, no puedo dejar de entender de que las cosas nunca se cierran tampoco. Siempre tienen su autopóyesis, siempre tienen su autogeneración. Y tal vez ahora es el momento de que podamos hacer un acertón, no sé, o algo que pudiese traspasar lo que significa solo el hecho de que tú te vayas con el proyecto. Y con todos nosotros y con todos los miles de que escuchamos la Radio C. Gracias por las palabras, Pablo. Siempre, Pablo, en todo el programa, whatsappeaba, estaba presente, pedía temas. ¿Qué inventó el hashtag? El Calle en la Ley, me lo invitaste tú, ¿no? No, no, no. Calle en la Ley, pero Calle en la Ley. El Calle en la Ley, me lo invitaste tú, sí. Bueno, yo también coincidía con eso. Bueno, pero lo importante no fue que lo inventó, sino lo mucho que se usó. Eso sí, sí, eso es importante. O preguntémosle a Valeria Gallardo. Pregúntale a Valeria Gallardo. Toda la del dicho al hecho que todos los miércoles estaba pendiente ahí de... Oye, pero es verdad lo que dice Pablo. De no estar a la Ley, va. Y además que... Sí, bien, puede que quede un poco de cierto huérfano ahí dando vuelta, pero esto... Hoy día vemos en este estudio... Dudo asistidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. Y es impresionante, impresionante más la gente que también nos está acompañando por las redes sociales. Y Pablo, de verdad, nosotros hicimos varios esfuerzos por incorporarte en los programas y todo el tema. Y te agradecemos de verdad que hayas sido un auditor fiel y además hoy día estar junto a nosotros acompañándonos. Ítalo, ¿cómo estás Ítalo? Ah, pues voy, llegó Ítalo. Oye, Evópolis hace presente. Oye, Evópolis en bloque, en bloque. Cuidado con la cerveza. La bancada Evópolis a Concahuina. Pero Evópolis más libera. Por eso te digo ahí. Bueno, pero ya terminó la primera vuelta. Nada, pues aquí también me uno al homenaje, otro homenaje más de la radio. Y creo que también se va a perder una instancia muy buena de música. De muy buena música. Así que, bueno, algo habrá que hacer, ¿no? De hecho, el lunes partimos en la 92.4. Ya. Bueno, último día. Hay más mensajes en redes sociales. Sí, aquí tengo más mensajes en Twitter. Oye, saludos a Juan Andrés. Otra vez yo, Juan Vergara, regálenme un tema, por favor. Sería Evidence, The Faith No More. Puede ser una canción para terminar la transmisión. Radio Rutoque, Valparaíso. Hoy nuestra radio hermana, CRFM, finaliza sus transmisiones en San Felipe. Ojalá que el dial permita que nos volvamos a reencontrar en un pronto tiempo. Abrazos al equipo. Gracias a la gente de Radio Rutoque. Puta, muy, muy, muy buenas personas allá trabajando y siempre como radio hermana. ¿Y de Rutoque? ¿Ah? ¿Y de Rutoque? No, la radio de Valparaíso. Pero se llama Rutoque. Se llama Radio Rutoque. Sí. ¿No se escuchan? Me bañé cerveza. Con programas en conjunto. Oye, tuvimos en su momento programas en conjunto. Sí, programas en conjunto con Rutoque. Sí, sí, sí. Tuvimos en su momento. Que nos han mandado saludos también ahora. Están atentos y escuchando. Sí, por acá. Oye, un gran saludo desde Bogotá, Colombia. Excelente emisora. Orlando Rodríguez. Sí, sí. ¿Qué fue? Pablo Escobar. Saluda, Pablo. Saluda, Pablo. ¿Ah? Pero algo que... Acá también Michael Aragón dice que inviten... Oye, invitan a que aparte de estar cagado de la risa, me dieron sed. Pero estamos tomando pura agua. Si supiera. Estamos en una... Mira, esta transmisión estamos transmitiendo desde una tina tipo jacuzzi llena de cerveza. Oye, yo, antes de terminar, yo... Vengan las niñas. Oye, este pie de quien es el de Quina. Antes de terminar, yo le quería pedir a Costa que pudiera... Porque ya la publicidad de Tajaya no está desde hace 15 días. Que por lo menos pudiera repetir ese de los... ¿Co hay con verde? ¿Como hay? ¿Co hay con luces rojas? O los ojos rojos, sí. No, pero no me acuerdo cómo es los franceses. Ah, no, no. Si los ojos están rojos es porque el caño estuvo bueno. Porque está ocupado. ¿O no? Ya, muchachos. ¿Alguna más cosa que comentar que... Antes de irse a la música. Oye, cuidado con los micrófonos y la cerveza Que ya tuvimos un accidente Oye, me gustaría de alguna forma preguntarle a Pablo Felipe Godoy, el último tema que deberíamos tocar el día de hoy Oh, que terrible esto Bob Marley No, no, no Eso es un mito, es un mito que no sé quién inventó Tú lo inventaste Es que no sé porque se me ocurren mil temas tristes en verdad Porque me da pena que cierre Pero no sé si deberíamos terminar con algo triste O sea, me gustaría escuchar Come Back de Pearl Jam Por ejemplo, que creo que él lo ha escuchado aquí muchas veces Y era un tema icono como de Lavadio también Pero no sé, tendría que pensarlo un poco más Oye, yo quiero aprovechar que está Pablo Que está Pablo y que está... Bueno, Ítalo, Pablo, él está hoy día dentro de lo que es Bueno, junto a Mauricio también Del trabajo de la municipalidad Hoy día como un referente de todo lo que... Entramos en política No, 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 no Más que entrar en política como tal ¿Cuál creen ustedes, más que el aporte en sí de la radio SER? El aporte de las radios locales El aporte de la gente que hoy día trata de construir un mecanismo de comunicación De relación con la gente En algún momento durante la tarde hemos hablado de las campañas que hicimos Por ejemplo, para el incendio de Valparaíso Se abordan en un momento cuando vimos también el tema del incendio al sur Entonces, Pablo, ¿cómo crees tú que las radios han actuado? ¿Y qué piensas respecto a que el rol de la futura radio y de la gente también? ¿Cómo nos vinculamos con la ciudadanía? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Y cuál es tu expectativa de ir vinculando un poco los medios de comunicación con la gente? Uy, cómo se ha mejorado Leiva, compadre ¡Salud! Parejito, parejito ¡Salud! Cuando partió, no... Pero ni una frase le salió Mira, y ahora... Uy, habla de corrido este cabrón, mira Bueno, primero yo creo que la radio tiene un sisma por sí solo El que tú puedas... Ahí hay varias cosas Pero me imagino solo esta La visualización de los medios de comunicación a partir de los 70 Cambiaron el modo de ver las cosas Porque tú cuando te sientas dentro de tu casa en un televisor Te atrapa dos sentidos En cambio la radio te atrapa el oído Que según Heide que eres el más importante Porque es el que te da todo el ser Ser No se muere ser Y con eso yo creo que está de alguna manera intrínsecamente dicho De que todos nosotros al prender una radio que está en el aire Cuando se dice en el aire no es un eufemismo, es una realidad Nos deja hacer otras cosas y nos acompaña Yo creo que ese es el gran concepto Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo Hay una fraternidad dentro del proceso de radio Las radios locales, las radios comunitarias Que en San Felipe tenemos seis Tienen también un arraigo súper estructural del barrio Y yo creo que la radio SER acoge la posibilidad de que todos nosotros Todos los que nos manejamos de alguna manera en una generación Que no es menor la cantidad de personas que somos Yo siempre le he dicho al SEBA que Cuando le digo que son miles los que escuchan la SER Son miles los que escuchan la SER Y en ese sentido yo creo que la radio SER ha hecho un top de línea En cómo se puede manejar la política local Yo me devolví a San Felipe el primero de abril del 2013 Y el primero de abril del 2013 la radio SER me invitó Para poder hablar sobre lo que íbamos a... Estar y hacer en la administración vecinal del alcalde FEI Entonces yo creo que en ese sentido Me siento un poco más cerca desde lo vecino Desde un vecino más de San Felipe con la radio SER De un espectro generacional Tal como lo han dicho todos y como siempre lo ha dicho el SEBA Uno ponía la SER nomás Y era como si estuviese en la casa Ese era el rollo de la SER Que te sentías ahí ahí en el living Que te sentías ahí en, no sé, en tu lugar Y en ese sentido seguimos pensando De que la radio SER no muere Y que está ahí presente y trascendiendo Oye, y a pesar de las grandes diferencias Que de repente nos encontramos No solo desde lo político Si bien, por ejemplo, el programa que hacíamos junto a Italo Junto a Claudio, Mauricio Era un tema político La mayoría de los programas de la SER eran controversiales Cuando hablaban de la marihuana Cuando hablaban del aborto Me acuerdo en algún momento que nos lanzamos a hablar de los alimentos transgénicos Y más de alguno en las redes sociales nos decía Oye, ustedes no tienen idea de lo que están hablando Pero lo hablábamos Nos atrevíamos Y se ponían temas Como mucho de lo que hablabas Oye, había muchas cosas de las cuales no teníamos idea Pero Felipe, en ese mismo ¿Te acordáis cuando hicimos la campaña de recolectar una foto para los leones? Pero es que eso te decía recién Claro, claro Dentro de las campañas que hicimos En algún minuto levantamos aquí como la inquietud De una generación Y de la que yo me encuentro Que no conoció esos famosos leones de la Plaza San Felipe Entonces, nosotros escuchábamos las historias Pero en verdad no teníamos ningún registro visual No teníamos ningún registro de memoria Para hablar con propiedad de que existieron los famosos leones Que se habían robado de la Plaza San Felipe Y se nos ocurrió hacer una campaña así a tontas y a locas en la radio Que terminó siendo... Y tuvo efecto Claro Y después de eso, no, no encontramos nada Es que eso es lo largo Es que eso es, po O sea, no estoy diciendo que sea un mito Pero me refiero a que eso Así se defiende la gente Que dice que nunca existieron Pero de hecho, yo puedo mandar una infidencia Hace muy poco tiempo Felipe me manda un WhatsApp Y me dice, mira los leones Y digo, ¿cómo? Ahí están los leones Claro, y después me dice Felipe Al rato, cuando yo estoy impresionado Digo, oye, ¿existieron los leones? No, ¿estos leones eran de dónde? De Valparaíso Sí, también alguien mandó una foto Me mandó una foto Y dice, oye, estos son los leones Y no eran Entonces, bueno, pero lo entretenido de esto Es que al tiempo En varias radios vecinas Empezaron con la misma campaña Y el diario El Trabajo en su minuto También hizo como una búsqueda de los leones Entonces, a pesar de que nosotros de repente Nos sentíamos una minoría Poníamos muchos temas en el tapete Y que no era menor Y como dice Jorge Que él tenía muy poca información De mucho de lo que hablaba Pero eso es verdad Pero era el informado del grupo Entonces también sabía más que un par de nosotros Oye, Felipe Tenía que se improvisara Claro Pucha, yo igual me quiero colgar un poco Las palabras que dio Que estaba diciendo recién mi amigo Pablo Y la verdad que lo que hay que reconocer A la Radio Cera Además de la buena música La buena programación Y la cantidad de amigos Y la cantidad de amigos que hicimos acá Es que efectivamente Alguien posteó la foto recién Estamos haciendo radio entre amigos Y la verdad que la amistad Y la verdad que la amistad surgió Precisamente de juntarnos en la radio Hoy día nos encontramos un grupo muy heterogéneo De gente que tiene distintas apreciaciones de la sociedad En todo ámbito No solamente en el ámbito político Y eso hay que reconocer también Al hacer que dio la posibilidad De la amplitud Diversificó los temas que se tocaban en radio Primero Nos dio espacio A mucha gente que era desconocida Porque normalmente en la radio Escuchamos a las mismas típicas personas Y nos dio el espacio a personas Que no teníamos ningún nombre Que nadie nos conocía en su momento O sea, el mismo Jorge, Felipe Ídalo, yo No éramos personas que estaban habitualmente en radio Eso me reconozco A eso me refiero Entonces Y finalmente El espacio de diálogo Que a veces nos puteábamos Que a veces nos echábamos la talla Y que terminamos siendo grandes amigos O sea, hoy día reconozco en Felipe Uno de mis mejores amigos En Jorge, en Pablo En Elcani En Ítalo, en Seba Hemos compartido mucho Tenemos vivencias personales Con Felipe Muy cercana Sí, pero no entremos en detalle Sin detalle Muy cercana Yo tampoco me puedo ver esto Yo tampoco No entro en detalle Que Mauricio Sale segundo siempre en las carreras Entonces tampoco No, no Tenemos otra Otro tema más personal Sí, pero ahí corremos en distintas categorías Entonces Muy cercano También El corre en menos 35 Yo corro en menos 40 No, ya corro en más de 45 Y eso que en realidad El tema generacional No es tanto Porque vemos O sea, yo ya estoy bordeando A los 50 años Y ¿Qué te están para la cara? Para la goma La vida me ha tratado pésimo Claro Pero Pero también O sea, compartimos Décadas Importantes Que nos unen a lo mejor El gusto Por la buena música Pero también nos unen Intereses muy importantes Para la ciudad Disculpa Mauricio Lo más motivante Mira, estamos saliendo Alejandro Tú que cachai De redes sociales Guau, guau, guau Mira ¿Estamos saliendo al aire? Sí, por nuestra radio hermana Sí La vid Estamos ¿Quién la hija de ser en realidad? La hija de ser, claro Estamos saliendo en el stream De vid Claro De vid Ahí está la cámara Ahí está la cámara Ahí está la cámara No se, no alcanzo a que estar Que están escuchando Yo no sé que están escuchando Pero bueno El tema es que están transmitiendo Acá En vivo por el streaming de vid Qué fuerte eso Yo nunca pensé Que a salir en vid No, porque en realidad Esa radio sí se escucha Sí, pues se escucha harto No terminó de comer Oye, no, pero Hoy día No, pero Hoy día una persona me decía Oye, que tanto Uno de los mismos niños Que trabajan ahí en la vid Me decía Gracias a ser Porque gracias a ser Existe vid Sí, al final es verdad Pedro Caneguante Tenía unos saludos por ahí Que en redes sociales Sebastián me pasa su Su teléfono Por la María Graciela Graciela Rubio Una fiel Laupiciadora de lo que fue ¿Sucho no? Mucho Sucho El del cocodrilo El del cocodrilo Oye, María Graciela Muchas gracias por el apoyo Permanente que tuvo con nosotros Cuando vi la publicación No lo podía creer Una lástima Debe haber buenas razones Para esto Fue un gustazo Radio Ser Saludos a Pedro Sebastián María Graciela Muchas gracias Y son Cientos los saludos Que hoy día Hemos tenido En las redes sociales Un montón de El sentimiento Es 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 único Lamentable Mucha gente sorprendida Hoy día No tenía ni idea Muchos de los seguidores De la 103.1 Que cerramos Transmisiones A la ¿Cuánto? Una hora más 58 minutos Nos queda Una lucha por saludo ¿Tú tienes salud previa o no? Una lucha por saludo Y la hacemos Y no el chiste Oye, vamos con Un tema Vamos con Haciendo un honor Al jockey Que de Pablo Es un jockey de grupo De la renga Algo que la radio Siempre mantuvo Que es la rebeldía Creo yo Sobre todo por el sistema Político Por lo que estaba pasando Vamos a escuchar El rebelde de la renga Y después vamos a escuchar Un tema Un clásico Un rock and roll Que Que identifica mucho De nosotros Y de ahí volvemos A conversar A dar expediencia Y para que vayan Acordándose de las anécdotas Oye, sí Eso, mira En 7 años Por lo menos en San Felipe 10 años De las 3.1 Pero en 7 años en San Felipe Pero cuáles son Para todos los que formamos parte En algún minuto De la historia de la SER Cuáles son las anécdotas O la anécdota Que más recuerdan Ya sea de No sé De risa Que les provocó O el impacto No sé Me acuerdo por ejemplo De los chicos de SER o no SER Cuando entrevistaron a Henry Boyce Eso fue notable Fue una entrevista mítica Jorge está encantado Con esa candidatura Yo me acuerdo una Yo me acuerdo una Que me molestó Que yo no sabía Quién era Miles Sarkus Y yo le dije Miles Sarkus Porque no cachaba Quién era Ya te acordás Yo no me acuerdo Estaba empezando Y todos me decían Oye, ¿cómo le podías decir Si es Miles Sarkus? Yo no tenía Quién era Oye, pero esa tarea Para la vuelta Para la vuelta Acá en la radio Tira alguna más De alguna anécdota Por ahí Un eructo Saludo al exalcalde Los Andes Eso está grabado De hecho Y vamos a empezar A revisar Vamos a empezar A revisar Algunos audios También antiguos Ya Esto es La Renga El Rebelde Y después Rock and Roll Con Led Zeppelin Y seguimos aquí En el streaming De Beat Pero es ser Y bueno No sé Ya estamos de vuelta 7 con 14 minutos Última transmisión De SER FM Último día Nadie se enoja Así es Mauro Torres Nadie se enoja Señores Estamos en vivo Y en directo A través de la 103.1 SER FM Y bueno Alguna radio Que nos pueda cobijar Estamos disponibles Hay que decirlo Somos nueve Somos nueve Somos nueve Está como a dos cuadras y media Conejo No, no Ocha Ocha No, no Derecho Derecho Hay que echar una manito Gato a la programación Porque hay que Más Derecho y más de izquierda Oye Alejandro tenía unos comentarios Por ahí ¿No? Alejandro En redes sociales Yo tengo uno Yo tengo uno Un auditor fiel Que teníamos en SER VIVO Es Juanito Llano Ah, Juanito Llano Juanito Llano Juanito Llano Dice que Que no haya pedido siempre canciones Y que hoy día lo reconozcamos Eso como que no estaban conectados Le duelen Sí, es verdad Es como un Claro Como que estamos criticando al auditor Y él era un auditor fielísimo ¿Cómo que no estábamos conectados? ¿Cuándo hemos criticado al auditor? ¿Nunca? No, no, no Pues que Dentro de la conversación se decía Si toda esta gente Que habla ahora Hubiese hablado en su minuto Bueno Había mucha gente que nos escuchaba Y en realidad No tenía que pedir Porque lo que tocábamos Le gustaba Exactamente Ah, no Pero ese no es el tema El tema es que hoy día Estamos en la En la Sertón Ah, claro Y sería ideal Que toda esta gente Que se pronunció hoy día Que está al aire Aportara una luca Y esto no sería necesario Oye, pero acá Estamos en Valenzuela Me dice Una noticia lamentable Siempre que puede escucharla La mejor radio que ha tenido Concagua Se extrañan muchos seres Un gran saludo Desde Playa Ancha A todos Y Un clásico de ser vivo Terminar con alegría De Bob Marley Me dicen Sí, la música le gusta Porque la pregunta Que estamos realizando Todos, que están todos Con los celulares acá En sus manos Es que ¿Con qué temas terminamos La programación Antes de las 8 de la noche? 5 para las 8 Terminamos con una canción Que sea emblemática Y me dicen We are the champions Por acá Chainsc Lo que decía De Blind Melon El Pedro Caniguante Por acá Cristóbal Me dice Un tema de De Bob Marley Jamin Que me encanta Felipe Godoy Y También me piden Por acá Un tema de 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 Radiohead También No surprises Que es medio Igual es medio La planta Que dejó Max Navas Atrás Hay que llevársela No, no, no Porque Max Navas Va a estar presente acá Después Entonces va a estar Más grande que nunca La planta Ah, la va a regar Todo el día Está grande La planta está grande Sí, la planta está grande Y bueno Y si ninguno De los auditores Se manifiesta Vamos a tener que Recurrir a la planta Así que Oye, Max Navas Regó esa planta Durante 7 años 4 años ¿De cuánto estamos acá Felipe? 6 años ¿No? 5 años ¿Será no? 5 años Poco que Max Navas sigue No, Max Navas sigue Sí Es que eso quiere decir Si en la próxima semana 7 años 5 años La próxima semana Bueno Es que Sí, pero cuando Venimos de Es que los vampiros Son eternos Son más de 5 12 o 13 Por ahí De ver si Pero hay que decir Cuando vine con mi tenida De YMCA Y a cambiarnos de radio Ah Godoy estaba con esa sudadera Y con el casco Naranjo Oye, pero hay que decirlo Que a partir de La próxima semana No del lunes Sino que del subsiguiente Quienes sintonicen La 103.1 Se van a encontrar Nuevamente Con programación Con contenido Con música Pero no es la ser Que quede claro Que quede claro Que no es la ser Ítalo Ítalo Vamos con Ítalo No, yo me había quedado Con esa idea Que habías tirado tú De acordarse De alguna Anécdota Anécdota Vamos con eso Vamos con eso Del programa número 100 Que hicimos Del dicho al hecho Ya ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me acuerdo yo No, no, no Pero hay Carlos Que también nos falta aquí Dijo que iba a venir A propósito Conta Si tiene unas tallas La primera talla Buena Que le salió En 100 programas Capaz que llegue mañana Le avisaron Que lo vendría Llámenlo Llámenlo La primera y última talla De Carlos Que es Ney Buena En los 100 programas En el programa número 100 Se tiró una talla Y fue Bueno, memorable Ese almuerzo Que tuvimos también Por supuesto Saludo a A Enzo de Basto Menos de Jorge Leiva Pero saludos a todos Menos de Jorge Leiva Que Ney Ven ese almuerzo ¿Cómo no acordarse? No es que no No es que no No vamos a olvidarlo Ese es el problema Claudio Claudio ¿Algún anécdota Que te O algún recuerdo Que te Parezca simpático En estos años De radioescucha De panelista De De un ser adicto De un grupo Y no sé De Sí, el recuerdo más claro O quizás no tan claro Ya lo conversamos Fue precisamente el barril De 30 litros cerveza mítica Pero lo podemos volver a hablar Si es necesario No, no, no Para, para, para Claudio 30 litros Un barril Un barril de mítica 30 litros para 3 personas Que se consumió 3 personas Durante el programa No, no No, no Probablemente si no entero Fue a lo menos 25, 28 litros Pero, pero Espérate Claudio Pero no fue en el programa Porque después seguimos O sea Partió el programa Con el barril Terminó el programa Aún quedaba cerveza del barril Y siguió quedando Bastante más cerveza Con el En el programa Nos tomamos 10 litros El resto Lo tomamos después del programa Y esa es la anécdota Que igual Es una anécdota Ebria Yo a mí me gustaría mencionar No sé si es una anécdota Sino que también Tiene que ver un poco Con la Con el Con lo que hicimos Como programa Y creo que en algún momento Lo conversamos El hecho de reunir Candidatos Que nosotros sabíamos En el caso De los candidatos políticos Que no tenían Ningún tipo De De vínculo Que no querían discutir Entre ellos Y nosotros hicimos el esfuerzo Y los reunimos acá Y hablamos con ellos Y lograron Compartir su idea Etcétera Etcétera Un caso puntual Fue por ejemplo Cuando estábamos hablando De la campaña De alcalde La última Y llegó de repente El candidato Cornejo Y se metió a la radio Diciendo Bueno de aquí Están hablando de mí Que se yo Yo quiero tener Una oportunidad Y claro Y tuvimos que darle La oportunidad Sin que nadie lo invitara Pero bueno Esa era un poco La dinámica del programa No, no Pero que eso habla bien De la radio Porque obviamente Leímos micrófono Porque lo estaban Interpelando públicamente Ruiz Lo estaban interpelando Públicamente Y bueno Se le dio su derecho A réplica Y después le dijo A Ruiz Que iba a quedar sin pega Y todo el tema Que no pasó Obviamente Porque sacó un 17% Pero bueno Son cosas que han pasado En esta radio Después me encontré Con Eugenio Y me dijo Sí Que si va a la casa En el vehículo Efectivamente Ia escuchando la radio Y escuchó Que lo están interpelando Y dio la vuelta Y llevó a la radio Pidiendo micrófono Eugenio Aquí te mandamos Con derecho a réplica El lunes nos vemos Te presentamos Un proyecto En Aconcagua La radio de todos Patito Fres Oye Leiva Reventaron los palas Leiva Reventaste los fonos Caniguante Tú que has estado Muchas tardes también Igual que Felipe En Bueno Primo del funk Usted ya Es un hombre de ritmo Un hombre de música negra Yo En este último año Que tuve El honor De 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 estar acá En la serie FM Son muchas las Padrino del sol Todo el mundo lo conoce Sebastián Sada Hay muchas anécdotas Pero Puta Estaba con un dolor De espalda El tipo Y uno de nuestros Aupiciadores Crent Kine Nathan Arenas Nathan Arenas Nathan 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 Es que no le gusta Que le digan Nathan Pero Nathan Nathan Arenas Que cuando Que cuando En la mención Le decíamos Nathan Vale más color Cuando decíamos la mención Que la teníamos que hacer Tres veces Todos los días Este tipo Se reía Por la pronunciación Se reía Y yo me cagaba De la risa Fuera de micrófono Pero bueno Nathan Teníamos El plan Del aupiciador Tenía que ver Con una entrevista Mensual Bueno Cuando teníamos 20 aupiciadores Cuando Claudio Gómez Tenía publicidad Exactamente Exactamente Abogado El tema Es que acá Mi compadre Compañero De transmisión Sebastián Sada Estaba con un dolor En la espalda Tenía un dolor Ocio No sé qué mierda Le pasaba Estaba cagado de la espalda Estaba cagado de la espalda Jugando tanto tenis Con Leiva Y Nathan Le tocaba A Nathan Le tocaba El momento Los 30 minutos De auspicio Que le dábamos al aire Una entrevista Él hablaba De algún tipo De problema Kinesiológico ¿Cachai? Y fuera del micrófono Ya nos vamos Al corte musical Y este le dice Oye puta Nathan No porque Nathan 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 Estaba estudiando Quiropráctico Exactamente Nathan O Nathan Da lo mismo Lleva un par de años Estudiando quiropráctico Mi compadre Seba le dice Oye tengo un dolor Intenso En la espalda Jugando tenis Ciento tantos kilos 100 kilos Cuando vas a hacer El ace El slice O el revés El saque La molestia De la espalda Te hueva un poquito Compadre Ni un problema Venga para acá Ya Y yo acá Testigo De todo este Y lo tengo Grabado en video Ojo Es un archivo Secreto De la serie Nunca Nunca lo he revelado Porque bueno Mi compadre Me lo pido expresamente Viene acá Hasta hoy Viene acá Nathan Agarrando a Sebastián Y le dice Ya ven para acá Acércate No pero acércate Y mi socio acá Medio reticente No pero ven para acá Abrázame Tócate la punta de los pies Y se abrazan Y se abrazan Pero Sebastián Un poco reticente Como echándose para atrás No ven Sebastián Ven Abrázame Acá Pon tu mejilla acá Te prometo Ítalo Mejilla con mejilla Y viene Nathan Un tipo de Y sonó así Impresionante Impresionante Y ahí Y yo En la perdón De columna Y sonaba Impresionante Y ahí me fui Lo plazo del cani Yo tengo eso en video Yo prometo Que lo voy a liberar En algún momento Pero es un archivo Impresionante Oye La señora esa Tuvo que botar Esos pantalones Mira perdón Perdón por la intromisión Señor Pero ya que todavía No terminan El tema final Me permito sugerir Algo representativo Delfín Roadhouse Blues De los Do's La versión que termina Diciendo Que no sabe Que pasará Pero no quiere Estar ahí Cuando todo Mierda arda Alright Dice Héctor Carmona Roadhouse Blues Oye por acá está Pablo Barra también A través de Facebook De mensajes This is the end De Door Dice Son varios los mensajes Con ese mismo tema Una lata cabros Para el final Buen agrado Haber colaborado Con Automata Y alguna que otra Entrevista Si Por acá también me dicen This is the end De los Do's Buena Ya Hubo varios programas Hubo varios programas Yo me acuerdo Habría A ver Tuvimos Automata Tuvimos Airport Airport En realidad Fue mucha la gente Las Desatadas Sin ley La Camila Cruz Camila Cruz Sí Que Ney De Blasi Sea limitada Mario Gómez De mañana Y de tarde Hubo ese Sí De tarde Sí 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 Oye por acá Anécdota Ah me hizo por acá Roll the Bones Para terminar también O Ángel para un final No 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 Eso Es Camiloaga Puede ser la versión De Los Bunkers No Porque eso es para Camiloaga No Eso es para Camiloaga Camiloaga Ya Ya Tranquilo Tranquilo papá Oye Otra anécdota Oye yo me estaba acordando recién Sí De cuando hicimos Creo que es De las De las experiencias Que me acuerdo Con más amor En verdad Porque soy un fanático De las Power Ballads Que hicimos aquí Una solicitud A los auditores Que nos pidieran Una Power Ballad Una canción De amor Roquera Y pero que nos contaran La historia De por qué esa canción Era importante para ellos Y si bien nosotros Teníamos participación Moderada Hay que decirlo Durante la tarde Participación en redes sociales Que no era No era tanta No era como hoy Claro No era como hoy Si hubiese sido como hoy Esta muchacha no se acaba Es impresionante Como está la red social No 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 pero tranquilo Porque Déjame explicar esto Porque en verdad Que la gente Y es por lo que Y es lo que reclaman mucho Que no participaban No significa que no lo escuchaban El señor Polori El señor Polori Nunca firmó eso Porque más encima Nosotros funcionábamos Con el programa De las 4 De 4 a 6 En la hora Donde todos estaban Quedándose dormidos Después del almuerzo Y en verdad decían Ustedes me mantienen despierto Y eso ya era Lo ideal para nosotros Para eso estábamos Claro Entonces nos contaban la historia Llamó un auditor Y nos contó una historia Y dijo Pero Nos contó una historia de amor Maravillosa Maravillosa Y que era Yo no me acuerdo De la historia en particular Pero era con Kerry De Europe De Europe ¿Ya? No, te pasaste Kerry de Europe Entonces él contaba una historia Y al final Cuando terminó De contar la historia Y nosotros la íbamos Reproduciendo en vivo Nos dice Pero no digan mi nombre Que ya lo habíamos dicho Porque es la historia De mí Y mi ex señora Y cagamos Porque llamó la ex señora Y después llamó la ex señora Claro Y que se acordaba Contó La historia Él contó la historia De la señora O era con la señora La historia de pareja La historia de pareja Con su ex señora Y él tenía otra Entonces No, no den mi nombre En verdad Nosotros dábamos el nombre Porque la historia O sea Si no nos decían Y él ya estaba En otra relación En otro cuento Y él tenía otra señora Hoy día Después llama la ex señora Y llama la radio Y que se acordó Yo soy la mujer Que esta persona Está hablando Ahí había Y después tocábamos el tema Por supuesto Por supuesto Tuvimos que hacerlo Una o dos veces más Pero claro Esas cosas Ahí tú te das cuenta Que en verdad En esos casos específicos Donde hacíamos Una variación De problemas Sí teníamos Gran participación Porque en verdad Había algo nuevo Que proponer Y terminabas Y conectando con la gente Justamente Oye por acá Podría hacer Una dobleta De Power Ballads Por supuesto Antes del término Antes del cierre Sí Oye por acá Tú tenías una Sí Está Natu Contreras Que dice Una lástima Muchas gracias Por los temas concedidos Fue un agrado Escucharles cada tarde Suerte para todos Álvaro Ayala También señores Debo decir Que mierda Llegué al Valle El 2007 Y fueron la única compañía Un montón de veces Durante todos estos años Fueron un gran Gracias por todo Oye yo agradecer Que estuvo 10 años Escuchando O sea Del 2007 Bueno ahora nos estamos Enterando de mucha gente Que ha estudiado Mucha gente Que ha escuchado los días Oye por acá Teddy Torres Muñoz Oh gran pena Que se vaya a la radio Que daba ritmo al día Pero todo tiene su ciclo Exactamente con Teddy Y espero que tengan éxito En los proyectos Que emprendan Y saludos a todos Los que participaron en la radio Un gran saludo A mi compadre Cristóbal A mi viejo Que estamos escuchando El último programa Quería pedir el último tema De Chris Cornell Y Slash Promise Bueno Bueno Teddy Torres Muñoz Esto es en Facebook En nuestra página de Facebook Que hay que decirlo Nunca en la vida Había tenido tanto movimiento Esto como el día de hoy No podríamos leer la cantidad De interacción que hay Y queda mucha gente fuera todavía Pero bueno En fin Insisto con el tema La luca Una luca por comentarios Exactamente Una luca por comentarios Salvamos esta cuestión Ya muchachos Vamos a la música Y un break Para ir al baño Para seguir pensando Va a haber fila Para ir al baño Para seguir Tres canciones Sí Tres canciones Max Navas Vamos a regar tu plantita El conde Max Navas Conins El vampiro Eterno Oye Una cosa Vamos a ir con tres temas Vamos a ir con un jazz Que nos trajo Pablito Trajiste el jazz Trajo el jazz Esa es una de las anécdotas También Sí Y algo que siempre estuvo Porque es una anécdota Post O sea Tras bambalinas Exactamente Que se conversaron Pero nunca salió el aire Cuatro años conversando En un programa de jazz Cuatro años Proyectando el programa De jazz Que era de una hora Y grabamos En un mes Grabamos cuatro capítulos Y al final nunca lo grabamos Y nunca hicimos nada Bueno Pero ese es el trabajo Del Dideco Eso habla bien del Dideco Se desocupó el baño Se puede ir Pablo Silva Trajo el piloto hoy día Pero no Ya no A lo mejor en la radio nueva Puede andar ¿No? No, la serie única Ay Lo más grande Muy bien Oye Vamos entonces con Demen dos temas Para Mira Llegó Vicente A lo más grande Ya Y nos vamos con Elijamos Gómez Algún temita No se me ocurre En este momento Pero démosle con el de Chris Cornell Muy triste todavía ¿El de Chris Cornell? Sí Ya vamos con Chris Cornell De Brasis ¿Ah? Blur Oye, bien ¿Qué tema? Buen tema ¿Y otro por acá? Con el Vistul Ah, de Black Rose Ya vamos con esos tres entonces Partimos con Con Blur Y después Chris Cornell En este último Uy, ya quedan 28 minutos Ay, ay, ay Más allá de eso Más allá de eso Quedan chelos Mira, yo tengo la esperanza De que haciendo la analogía De las teclas De la casetera Que esto sea un pausa Y no un stop Estimamos Muy bien ¿Quién sabe si la vuelta de la vía O el contrato de rentamiento Nos sorte sus efectos propios Y podamos estar en tres años más Inaugurando la Radio C 2020 Imagínate Costa, Godoy Leyva Yo creo que tú también puedes Mira quién llegó Lo más grande No, no, no Lo más grande Lo más grande No sé si puedo decir Lo que quiero decir Dilo, dilo Dilo, dilo Ahora sí que lloras Sí Es que una gran amiga No la vio hace mucho tiempo Ahora sí que se emocionó Ahora sí que se empañan Ahora sí que se le empañaron Con los ojos Oye, espérate No, hablando de eso Hablando de eso Espérate un poco Tenemos el medio Equipo de abogados En esta radio Así que digamos Lo que queramos En esta media hora Así que deshagamos ese contrato Tenemos a Gómez Tenemos a De Blas Tenemos a Más Mira el equipo de abogados Que tenemos en esta radio O sea El equipo de la duda Que no pago la renta de arrendamiento O sea, podemos deshacer El contrato fácilmente Maravilloso Se puede buscar algún susterfugio No quiere pagar la renta de arrendamiento Oye, pero viste Los abogados que tenemos, ¿no? Los más connotados del valle Muy bien, ya Y deben estar escuchando quizás Ya, esto es Blur The Universal Luego Que venía luego Venía luego lo de Gómez ¿Qué viste Gómez tú? Chris Cornell Y Black Crow Y Black Crow De Mauricio Más Ya, vamos a la música Vamos al baño Goende Goende Isao Escuchas, última transmisión de SER FM Ya señores, seguimos acá en el Ser Vivo No, SER FM en realidad 7 con 42 minutos 7 con 42 minutos Y estamos junto a Pablo Silva Mauricio Más Pedro Caniguante No, Jorge Leiva Pedro Caniguante Claudio Gómez Felipe Godoy Alejandro Costa Y mi amiga personal que se viene integrando acá al estudio La única mujer que nos está acompañando Daniela Estudillo ¿Cómo estás Daniela? Como buena mujer tengo que ir explicaciones ¡Ah, chulo! Chuta, ya, pero Lo dejamos solo ¿Explicaciones y ley de cuotas? ¿Ley de cuotas? ¿Ley de cuotas? No, sí Hoy día, ¿qué está pasando acá? ¿Ley de cuotas, por favor? Sí, en realidad Bueno ¿De la cocina? ¿Te acuerdas que yo hice hasta... ¿Qué miedo? ¿Datos de cocina? ¿Te acuerdas? ¿Y este dato de cocina? No ¡Ah, sí! ¡Primer año! ¡Primer año! ¡Primer año de ser! Daniela Estudillo Saca una radio y una relación En el pago de la Nara, el jardín Que no alcanzaba ¿Puedo saludar a alguien? Dígame A la Eli Tamborero ¿Qué buena, excelente radio? ¿Qué lata que termine? ¿Lo vas a decir tú? No, no En el taller Eureka Diseño Arte Reciclaje Bueno, esos son los que están contigo Lo más grande, lo más grande Saludos a Esteban Martín Sí, a Esteban Martín Bien, bien, bien Siempre lo escuchamos Saludos y éxito en lo que venga Gracias a Eli Seba Pilar Bustamante ¿Te acordás que también? Oh, la Pili, gran valor Hay más mujeres que... Sí, la Pili también Muy grande la Pili Yo quiero saludar a un grupo de amigos De los amigotes De los viejos amigos que los tengo acá Que me están pidiendo que los salude Tomás Martínez Juan Pablo Torrejón Ay, chúcale José Luis Gajardo Me dio sed Guillermo Raúl Gutiérrez El meme Un saludo a todos ellos Oye, los más grandes Los cabros Piden espesamente que salude Son extraordinarios De hecho, vamos a ver un fije, güey De Monotrack ¿Nos queda tiempo? Monotrack ¿Nos queda para Monotrack? Oye, a Monotrack Que participaba en la radio De la parte José José Gajardo Lo llevamos al gimnasio Nos duró Medio día Medio día Medio día de gimnasio Barbita Oye, por acá Bastia Engaldámez Son amigos de Ser Un Temita, porfa De... Un tema ahí De Fade Humor Easy, me peen Bueno Para el online Para el señor online Alejandro Ese es tu tema Ya, perfecto Salud a Baitea Engaldámez Ya ¿Qué más tenemos por acá? Alejandro ¿Tenés tú algo más por ahí? Sí Angélica En Twitter Dice Realmente me afecta Eran la única radio Sintonizada desde el despertar Eran parte de mi familia Incluso en el auto Pero se agradece Todo lo que nos dieron Éxito Mis hijos y yo Los extrañaremos demasiado Ya vamos a llorar de nuevo Ya, ya, ya Y Alex Morales pregunta No metan a los hijos Porque yo hice al mío Escuchando la SER Oh Y eso Y eso O sea Godoy conoció a su mujer Escuchando la SER O sea ¿Qué está pasando? El testimonio de De tu señora En Facebook Bueno, sí Eso está público Sí Lo hizo hace cuánto Dos horas atrás Sí Yo conocía a mi mujer Aquí en la SER Oye, aquí Alex Morales nos pregunta Se fue a tomar una cerveza Al cerro con la radio El auto prendía ¡Ah! ¡Bien, Gómez! En el Volvo Ah, Gómez Mi auto no llega al cerro El de Gómez Entonces podríamos decir Que SER es una radio fértil Es una radio fértil Sí, sí Por supuesto Como el Valle Como el Valle Como el Valle Ya Y feliz ¿Qué más? Ah, no, no Pero Ahí sí Y aparte nos preguntan Alex Morales dice ¿Ahora serán canutillos? No ¡No! ¡Protegor! ¡Luter! Adventista De todos los que están acá Lo único que sigue es Leiva O tú no firmaste con Chato ¿No? No, sí Lo que pasa es que la oferta era buena O sea Antes que cerrar el libro En SER nunca te han pagado Lo que están lo presentado Claro O sea Lo que pasa es que En la próxima radio Estaban pagando locomoción Y a mí de verdad Me sirve Con que pagar en el estacionamiento Estaban pidiendo que llegaras confesado Confesado Bueno, pero te podemos poner un abogado gratis Mira, tenemos un chavo abogado acá Maravilloso Ya, oye Vamos con dos temas Para ahí ya Finalizando esta Maravillosa transmisión Última transmisión Esto vamos con Roll the Bones Que me lo están pidiendo como loco De Roach Y después Saludo a tu amigo Que son grandes valores ¿Ah? Monotrack Están invitados al asado A los cabros ¿Ah? Pastito seco Con Con Finge Monotrack Oye, ¿quién Oye, pero ¿Quién no carretió? ¿Quién no carretió con ¿Quién no escuchó Finge Y por lo menos movió la patita? Eso sí Eso sí Sí Oye, oye Oye, en TV Mira, hay una cosa Mi compadre Meme Y mi compadre José Lobaño Ustedes, por ejemplo Seba, Alejandro Bueno, la misma Dani Son de San Felipe Que se yo Pero ustedes vienen de De Fuera Ya no te quita Fuera Ya no te quita Fuera Monotrack Monotrack como muchas otras bandas Por ejemplo, El Gato Tomás La banda del Gato Tomás La banda El Gato Tomás Fueron bandas íconos en San Felipe Una generación De la cual igual me siento un poco parte Que eran bandas que tocaban No sé, de repente En la casa de un amigo Que había una fiesta No, pero es más O sea, con participación Los tonariles Los tonariles, claro Con participación en canales de música Que para nosotros eran cosas como lejanas Como MTV O sea, la banda sonora Monotrack tuvo banda sonora En programas de MTV Exactamente, Monotrack sonora En MTV Incluso Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, pues Sí, sí Y en Garage Music Yo algo que siempre he dicho a José Que se equivocó en el último tema En el último tema En el último tema Porque en Claro Y puso ese tema De haber tocado Finje Que era el tema que más tenían Más trayectoria en ese tema Y tocaron Casi cambiaron el último tema Era una apuesta segura Finje Claro Y tocaron El concurso Oye, yo me acuerdo Me acuerdo Pero como que fuera ayer Año 94 El primer No había nacido yo El viejo El primer cassette Cassette pirata ¿De quién fue? El primer cassette De un concierto en vivo De Pearl Jam El meme Fue el primer tipo Que trajo acá Ese cassette De la primera presentación De Pearl Jam En vivo A San Felipe Estamos hablando Del año 94 No va grande El meme Lo más grande Y no hay que olvidar Que un año Que Mauricio Más Estuvo completamente Satisfecho Y feliz Cuando vino Ricardo Arjona A la estadia nacional Y Alejandro Sanz Alejandro Sanz Con Arjona Principal Arjona Y Mauricio Más Estaba ahí ¿O no? Si, seguro Ya Lo mataste en ley Va World Bones Rush Escuchas Última transmisión De SER FM Ya señores Seguimos acá En el Último programa Quiero saludar a un amigo Que ha llegado recientemente Claudio Villar ¿Cómo está usted? Pásenle el micrófono A Villar ¿Cómo estás Claudio Villar? Muy bien Vengo corriendo Pero alcancé a llegar Pero oye Se agradece que haya llegado Sí, no, de verdad No podía faltar De verdad que sí Oye, Claudio Villar Ya que hicimos muchos programas ¿No? Sí, buenos programas Buenos programas ¿Cuántos litros de chela nos tomamos? 28 Vamos, ve Si te escuches 28 El resumen de esta despedida Es los litros de cerveza Sí Pero Claudio Villar Una anécdota que recuerdes De los programas que realizamos acá en la 131 Ayuda Difícil Una La que más te recuerda Aparte de los 28 litros Que Gómez ya la retrató como dos veces ya Es que yo creo que esa es como la más ¿Cierto? Emblemática Oye, y también Me acuerdo que llegaron con un barril Y ya lo contó Oye, pero también Que nos dio por una temporada Hacer asado después ¿Te acordáis? Ah, no, me acuerdo de eso Pero no puedo dar nombres Ah Perdón, perdón Yo me voy a meter Porque Uy Uno de los programas Más polémicos que tuvimos Fue cuando No, tampoco vamos a dar nombres Pero tuvimos un invitado acá Que bueno Fue un poco crítico De cierta gestión Y terminado el programa Nos fuimos a nuestro habitual asado Y lo han llamado por teléfono De los organismos ya más estatales También Y lo han callampeado por todo lo que habló en la radio Yo me acuerdo Lo han callampeado durante 20 minutos A lo que voy es que en realidad la gente no escuchaba Alguien escuchaba Yo me atrevo a dar nombres Dale, dale Dale, dale Ese personaje fue Ricardo León Y solo callampeada la señorita Silvia Y dio explicaciones como loco A un mito cable Mira Y eso fue un problema porque Yo me acuerdo que ese programa Debe estar grabado Fue medianamente crítico Nada más Sí, dijo que había un problema Y claro Y estábamos haciendo un asado después Hicimos un asado Y ahí recibimos un llamado Yo me acuerdo Mira Villar Oye Villar ¿Qué? ¿Espacio en Líder FM? Para que nos decían Algunos de nosotros Tenemos un espacio Tenemos un espacio Somos Somos 3.820 Si sacamos la miria en Hernández Podemos la emoción Huele a peligro en la Líder En la 95.1 Huele a peligro Y Alberto Plata Alberto Plata Plata o Plasta Oye Villar Mira, mira ¿Sabes qué? No, aquí tenemos un grupo Que queremos hacer cosas Y bueno Vamos a hablar con Marcelo Llara Oye Claudio Yo también te quiero Acer públicamente Porque tú Cuando trabajabas en Santiago Viajabas todos los días Un turno de noche En TVN Pero antes de irte Pasabas a la radio Pasabas a la radio Comentabas Y te ibas Y después que te fuiste A TVN También hicimos Una muy buena relación Bonita de confianza De una mitad de crítica A lo que estaba pasando En ese momento Y fueron grandes programas Sí Si lo hiciéramos ahora Tendríamos para un programa Cuatro horas Frente amplio compadre ¿Ah? Sí Pero Pero fueron buenos momentos A pesar de que tú Te pilabas mucho con Leiva Porque Leiva todavía No ha cambiado esa Mentalidad Ahora vota Pero da lo mismo Eso da lo mismo Yo lo que me gustaría Aprende aquí está Claudio Es que Hay pocas figuras O pocos momentos En donde San Felipe Tiene cierto Cierto Renombre O cierta presencia A nivel nacional Maya De las Calulas Y de los De los Mojojojo Hoy día Bueno Mucha gente Reconocen Claudio Villar Una persona Que cubría Los despachos De allá De Portillo De cuando Habían cierres De la frontera Y muchas noticias Que eran de la quinta región Y Claudio Villar Era Oye mira Él es de San Felipe Y había mucho de eso Mucho de De identificarse Con este Con este periodista Y que además Para muchos de nosotros Era un periodista Cercano Un amigo Entonces De verdad Claudio Que tú nos acompañaras Y que te dieras el tiempo Gratis Gratis Como todos los que estamos acá Porque Sebastián Nunca fue capaz Además de pagarnos Con cerveza Nunca más Pero además de eso Tú creías en el proyecto Oye Oye Leiva Leiva En verdad Sebastián Compraba la cerveza ¿Eh? Sí A veces La Vanpour La Vanpour Opisor oficial La Vanpour la compré Oye pero Pero una cosa Que yo le digo Y decía Leiva Te voy a defender Una cosa Hacer radio Para uno de los comunicadores Es lo esencial Por supuesto Es la vida La radio informa La televisión muestra Y el diario comenta Buena Bueno Oye Yo Deféndeme por favor Los canjes Con el restaurante Quiero El mítico café Eran muy malos Terminamos comiendo En cualquier lado Porque los platos Cada vez eran Más reducidos Bueno Es lo que había Bueno Y Leiva Para los que quieran Contratar a Leiva Que Leiva pague el espacio Aquí nunca se le comió un espacio A Leiva 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 está vuelto loco Porque el tipo En el mercado De pases Hoy día No hay ningún club Que lo quiera contratar No Está en el Cifup No No Pero Leiva está ahí En asco Es porque ningún club Quiere pagar lo que el tipo Piensa que vale Claro Leiva tiene una vida De futbolista Y vive como futbolista Pero fuera de broma Yo quiero de verdad Valorar y agradecer A Claudio Villar A Claudio Villar Que hoy día está acá Está acá Pero me encantaban Esa diferencia de opinión Me encantaban Esa diferencia de opinión Que después Bueno hoy día está en otra radio Todo el tema Pero el cariño por la ser El cariño por la radio ser Y de verdad Toda la experiencia Que él pudo compartir con nosotros Y todos sus conocimientos Y más que Más allá de las discusiones Y todo el tema De verdad Gracias Claudio Porque esto fue por pasión No fue por ninguna otra cosa Nunca Nunca te pudimos pagar De verdad Lo sabemos Lo sabemos A ustedes no les pagaban No pero Pero esto fue por gusto Y eso Y eso se agradece Oye Claudio La primera temporada Claudio Gómez Mira y ahora Junto a ustedes En el proyecto Maravilloso Oye por acá Queridos amigos Con mucho cariño Agradecimiento Les informamos que Automata Bueno Llegó al fin Al día de ayer Y nos mandan Un gran saludo También en la Finalización de transmisiones Los señores de Automata Saludos para ellos Oye mucha gente Sabe lo del reggaetón Pero por qué No es tan mal El reggaetón Ya Se viene a recordar Dado que estamos Recordando cosas Recordar la historia Del canto a lo divino Ah si Yo creo que eso es notable El proceso de trance Que hubo en el estudio Felipe Godoy Pega Aquella noche Con caballito blanco Con caballito blanco Con perro grú Perro grú Invocando a los dioses Y a demonios Creo que fue Una de las acciones Más potentes Que pudimos tener aquí Oye a propósito Exactamente Yo me acuerdo Y que tú llegaste después Yo me acuerdo de eso Quiero hacer una pregunta A Mauricio ¿Verdad que fuiste A ver a Arjona? Mira que no es Arjona Es Alejandro Sanz Es Sanz Y es un bote Es un bote Ya muchachos Nos estamos despidiendo Son las 8 con 7 minutos No Queda un rato Queda un rato ¿Qué tenemos? Queda un rato Tenemos Facebook Yo creo que hay muchos saludos Que están hoy día Pero sería bueno Tenemos Facebook por acá ¿No? De verdad Sí Aprovechar ¿Qué más vamos? Comentemos los saludos De la gente Oye ya no nos vamos Porque ya son las 8 Y ya desarmaste el esquema A Costa No Costa está preocupado Yo tengo aquí un mensaje Que me llega por Whatsapp Que dice Quiero la foto De la lágrima Y ese Eres tú Eres tú Se ha quedado No se ha exagerado No pero si no es de hacer llorar Es de reconocer También que hay Mucha sentimentalismo Oye Hay pena Hay tristeza Pero se inicia un nuevo ciclo Y termina una etapa Y eso es El lunes estábamos En otro dial Está bien Nos pueden mostrar Pero fuera de eso Vamos a seguir haciendo radio Lo que más nos gusta Con los amigos Y ahora lo que uno Lo que decía alguien por ahí Después de los 40 Tratar de En mi caso Tratar de disfrutar la vida Nada más que eso Y si hay posibilidad De hacerlo en otro lado En otro Maravilloso Eso es Ya Quiero igual de todas formas Aprovechar la visita de Claudio Porque Oye dale con Claudio ¿Qué onda? Se dio el trabajo de venir Pero se dio el trabajo de venir ¿Y cómo lo vamos a cortar tan rápido? No, no, no Pero Claudio te trajo una maleta con camisa Para que se la planchi La dejó ahí en la entrada A Claudio Pásale la visita Aprovechando que está Claudio Con nosotros Y que en realidad ¿Sabes lo que quiero recalcar? Lo que quiero recalcar con Claudio Es que siempre En todo este tipo de programas Hay discusiones Hay diferencias Y a pesar de esa diferencia La Radio SER Demostró que Hay una amistad Hay una amistad cívica Hay una amistad De diferencia Y más allá De que podamos pensar distinto Que podamos tener distintas opiniones La amistad prima sobre todas las cosas No, yo creo que sí Estamos claro Así de claro ¿Cómo se ve la amistad? Nos regaló unas luces Sí, maravillosa Sí, maravillosa Yo no, no hay una silla ¿No te regaló también? Ya, bueno Sí Oye, Angélica Realmente me afecta Era la única radio que se utilizaba Desde el despertar Eran parte de mi familia Incluso en el auto Pero se agradece Todo lo que nos dieron Éxito Mis hijos Y yo los esteneñemos demasiado Dice Angélica Angie Positiva En Twitter Por acá Ahora serán canutitos Se nos dice Alex Morales No, no Ya lo leíste No, eso no está No, no Ya lo leíste Casi Lo desechare Desde la región de Guquimbo Carlos Vega Alfaro Eso no se había leído Porque está Y por acá Rubén Oye, Rubén Inostroza Qué pena que se perderá La mejor radio del valle Dice Rubén Inostroza También a su hermano Saludos a Luis Inostroza Campos Gran valor también Que fue candidato a concejal Por el PC Así que también Un gran saludo Un gran sindicalista Saludos para él Para Luis Inostroza Ya, nos estamos despidiendo Muchas gracias por toda la sintonía Muchas gracias por todo Alguna cosa más que decir Dejo los micrófonos abiertos Señores Solamente una cosa Yo El eslogan que tenían ustedes En algún momento En mi auto Es así Primera en tu memoria Ahora ya lo voy a cambiar De verdad Vamos Gómez Raro Se nos vienen los sonidos Del silencio quizás Esperemos que no Que algún momento La radio cerca Y acompañó nuestras vías En el auto En la pega Con los amigos Nos quedamos con la esperanza De que pueda volver la radio En algún momento Se le tomó mucho cariño Esta radio Y llegó a formar parte De nuestras vías Aunque suene cursi Pero así fue Un abrazo Seba A todos los auditores también Y esperemos que éxito En todos los proyectos Que se te vengan por delante Bueno yo sigo a partir Del próximo miércoles Así que le pasamos el micrófono No O sea Esto yo creo que fue único Fue Fue muy Innovó en muchos temas En Sesiones Ser Que no las conversamos ¿Cierto? Sesiones Ser Mira Mira Me gustaría conversar Un poco de Sesiones Ser Muchos bandas se les dio Pablo Sesiones Ser Yo creo que fue Uno de los espectáculos En vivo En radio Más grandes de la Concagua Por muchos muchos años Desde el radio teatro Yo creo Porque había una entrevista Antes Estaba en backstage Y después ya Con la sesión Ser En situ Logramos generar ahí Una sinergia Con la gente Con bandas Que Ahora suenan A nivel nacional Internacional Y fue Extraordinario El esfuerzo Que se hizo Porque fue Puro Ñeque Del SEA Y con todo El apoyo De la Muni Obvio Pero también La inserción Que se produjo Fue extraordinaria Yo quiero destacar eso Porque La puesta en escena De verdad que fue Una especie De ópera ¿No? Debo reconocerlo Que fue Una idea Del SEA Y que Tuvo Un grande Asidero En torno A la gestión Local De las bandas Pues si Yo le doy el crédito También a Ricardo Ruiz Que también fue El de la idea Vapuleado Ricardo Ruiz Pero Lo estamos apoyando También Porque De él fue la idea Lo compartimos Y nació La radio nunca ganó Un peso Para muchos Que criticaron eso Porque yo escuché Algunos que criticaron En su momento La radio nunca ganó Un peso Por la sesión Ser Por las 10 sesiones Que se hicieron Nunca ganó Un peso Ganamos De hecho no ganó Un peso por nada Si no lo estaríamos En este momento No bro Pero no Pero no Si no lo estaríamos En este momento Independientemente de eso Pero es que Habían algunos que decían Que la radio se aseguraba Con eso Mentira Y eso nunca fue así Eso nunca Se ganó un peso Con las sesiones Ser Fue una iniciativa De Ricardo Mía Y de otras personas Que quisimos Entregar un espacio A banda Que se transmitaba Por la radio Y más encima A la banda se le pagaba Y el teatro En muchas oportunidades Y lleno Una buena vitrina Y creo que Ojalá que otra persona Otra radio Otra entidad Pueda seguir haciendo Esa iniciativa Que es una muy buena Plataforma La banda local Un mensaje de tranquilidad Independientemente de las lucas No Un mensaje de tranquilidad Porque de verdad Yo creo que esto no se acaba acá Hay que ser sinceros Está claro O sea Aquí hay 10, 12 personas Y nos hemos conversado En algún momento Por ejemplo Con Pedro Caniguante Que esto no se puede acabar No Si cada uno pide un préstamo Y hacemos una radio De formación cooperativa Pone 10 lucas En este momento Vamos con el cooperativismo Vamos con el cooperativismo Junto con Alejandro Que yo No tuve la fortuna De conocerlo Desde un comienzo Desde por lo menos Mi existencia En esta En esta serie FM Pero agradecer a Sebastián Sada Un tipo que En un año De que nos conocemos Tipo extraordinario Calidad humana Profesional Notable Y yo creo que es Sebastián El artífice De que todos Hoy día estemos acá No es la radio Es Sebastián Es Sebastián El creador de esta radio Pero que pudo a la vez Abunar A todas estas personalidades Que estamos acá De pensamientos políticos Muy transversales Muy distintos Muy diversos Pero que Es de esas personas Especiales Que pudieron Justamente generar Esta atmósfera Este espacio Y todo lo que significa La serie FM La serie FM Es un producto de Sebastián Y yo le quiero agradecer Públicamente El haber sido parte de esto Y Que tenga esa capacidad De ser humano De poder convocar A todo este grupo humano Alrededor suyo Así que Sebastián Agradecido Hasta el fin Gracias Cali Gracias por la palabra Un grande Gracias por la palabra Y no sea solamente La motivación económica O la motivación Podría agradecer Al Seba Igual que tú Estuvieron Muchas veces Muchas veces Eso también Eso también se agradece Mucho Y lo otro Es que Como Jorge Habla tanto De la política A mí me encantaba Por ejemplo Escuchar En algunas entrevistas En las que En las muchas Que participé También Sin tener idea De política Y ser un poco Reacio a eso Tuvimos Y con el SEA Entrevistamos Muchos candidatos Y gente Candidatos presidenciales En su minuto Candidatos senatoriales Imagínate El indio este Estás necesitando Un candidato presidencial Pero una de las cosas Que reconocía la gente Es que aquí Nunca nos dejamos Llevar Por nuestras ideas propias Sino que dejamos Hablar A los candidatos Y de proponer cosas Sin tomar una trinchera ¿Cachai? Y eso Eso también Se valoraba mucho Que no se puede En cualquier lado No sé Estoy Estoy Al borde del llanto Veo a Sebastián Que hace puchero Y es peor todavía No Tranquilo En el Transcurso Aparte tengo que reconocer Que yo era un auditor De esta radio Y en algún minuto Conversando con el SEA Me invitó a un programa Y terminamos haciendo Muchos programas Muchos seres vivos Tuve la suerte De participar Con Ricardo Ruiz En las sesiones SER Fue algo Corría de la oficina A llegar a la entrevista Previa A la tocata Y era algo Increíble Eso es lo que Decía Pablo Silva Recién Reconocer Eso de estar Haciendo radio Con público Una entrevista Que terminaba En una gran tocata Que a lo mejor Nosotros no nos podíamos Quedar hasta el final Pero nos íbamos Y reconocíamos En la calle Llegar a una tienda Y ver que estaban Que estaban Escuchando El hacer Y claro Y lo entretenido De la radio Es que al final Nosotros participábamos En muchas Estas tardes De la gente Y la gente No nos conoce Tampoco Entonces podías Entrar a una tienda Y podían estar Hablando maravillas De nuestra radio Y nosotros Éramos el personaje Incógnito Esto Esto que vivimos Aquí Es una de las experiencias Más bonitas Que he tenido En la vida Y te la agradezco Sebastián Y agradezco A la radio En general A Costa Cuando yo Empecé En radio El programa Era ser vivo De Sebastián Zay Alejandro Costa En un departamento Donde nos cagábamos De calor Sin aire Era impresionante Era impresionante Era un sauna O sea Hoy día Podríamos volver A ese departamento Para bajar Un par de kilos Estaría bueno Porque se bajaba Como un kilo Por el programa Entonces Sí Pero Haber vivido La historia Esta radio En verdad En lo personal Me marcó Y creo que A muchos de nosotros Y a mucha gente Que nos escuchó Así que gracias No sigo dando la lata Yo sé de la época En que el hacer Se grababa En Aguasanta En Viña del Mar Donde todavía No estaban los recursos Todavía no había Otras radios Que podían sustentar esta Cuando alguien dice Por ahí quizás Juntando plata No Es que este proyecto No se trataba de plata O si no No es El proyecto No funciona de esta manera Si hay misticismo Hay ganas De hacer radio De jugar a la radio Entre comillas Pero lo más importante Es que Seba no siendo de acá Yo lo conocí en Viña Trabajamos en otro dial Estábamos en el despertador En la mañana Siete en la mañana Qué terrible es Todavía no me acuerdo Y bueno Era un Bueno Deía alemana Pero Viña Marino Un trabajo Que se vino a una apuesta Sin necesariamente Tener aquí amigos Sin tener un espacio No sé Estable Y decía Este no va a durar Se va a cagar Se ir a cagar de calor A San Felipe Yo de verdad No es que no tenía Confianza en su trabajo Yo decía De verdad que venir De una ciudad Tan múltiple Culturalmente Donde hay quizás Más oportunidades Venir a apostar acá Y con un sueño Que obviamente Lo iba a compartir Demasiada gente Entonces no A mí no me extraña Para nada Que haya un panel Grande Amplio Diverso Porque el SEA Con sus posiciones Políticas No tiene problemas En tolerar Absolutamente Ningún tipo De opinión Entonces la verdad Que yo estoy Súper contenta Y te agradezco Que hayas apostado Por venirte a vivir acá Porque Esa fue La gran jugada Tú viniste a hacer Una apuesta de vida Y si hubieras Aguantado un año Esta cuestión No resulta Entonces Yo te agradezco Como el empuje Que le diste Porque nos entregaste Buena música Nos entregaste Espacios entretenidos Y nada Aguántela Ojalá Permanezca En otro Planeta Pero que no No desaparezca No más Gracias Gracias Bueno Si yo gracias A esta radio Estoy viviendo En San Felipe Eso es Lo que dice la Dani Es muy importante Eso Ya ¿Alguien más O nos vamos? Ah, Ítalo Bueno Uno Quiere Cuando ve Cuando termina Un ciclo Se da cuenta Un poco Mirando atrás Que es la línea Que atravesó Y muchas veces Mientras uno Está haciendo estos puntos No se da cuenta Lo que está construyendo A mí me pasó Que yo tenía Una fantasía Que era Ser locutor de radio O trabajar En un programa De radio Y esa fantasía Se pudo hacer Que alguien me invitó Y que participara En esto Y la cumplí Y venía acá Así rápidamente A veces Siete de la mañana Chuta Había que llegar temprano Corriendo No me quedaba muy lejos Pero bueno Se iba haciendo Un programita Con programita Pero resulta Que ahora Llegamos al final Y uno mira para atrás Y es una línea De muchos años De momentos Que se construyeron Así Y que formaron Este Este momento Así que Nada Gracias Sebastián Gracias a los que Participaron aquí También Lo pasamos muy bien Hicimos amigos Pude cumplir La fantasía Y además Yo que participé En una campaña política Sentí Que este era Mi lugar De apoyo En la difusión Así que Gracias muchachos Cedida En nombre De los Escuchas De Radio Ser Quiero agradecerte Estos años De estar en el Ligen de tu casa El Ligen de la casa De muchos Tal como Todos los que Estamos acá Hemos dicho Esto es un Cambio Una evolución No un término Y nos parece Que lo que El Valle Deja Con esta trascendencia De la Radio Ser Es que En la historia De todos De los niños Como decían Nuestros Amigos Por el red De los hijos De los nietos De los amigos De todo Todo La comunidad Ser Te agradece Profundamente El esfuerzo Que hayas hecho Que el Valle Se haya llenado De rock De música De gana Y desearte lo mejor En los nuevos Vientos Que tú Vas a emprender Y nosotros Acá Con la responsabilidad De quedarnos En la dialéctica Del silencio Pero entender De que lo vivido No se va Porque nosotros Vamos a estar Siempre Escuchando La misma música Gracias Se ha Se ha Se ha Se ha Se ha Alejandro Y nos vamos Alejandro Está con la pera Mal Estás gritando Sí Lo que pasa Es que son Muchas historias Y muchos años Justamente estaba tratando De hacer muchos recuerdos Como dijo la Dani Partimos en Aguasanta En otra radio Donde hacíamos Hacíamos la mala Porque grabamos Y nos pagaba el sueldo La verdad es que Ocupamos los recursos De otra radio Pero me da lo mismo Pero siempre ha sido así Y ahí siempre Jugábamos Y decíamos Pero como Como podríamos Una radio Mejor de la que Estábamos tratando De hacer ahí en Aguasanta Y tuvimos la oportunidad De repente Salió una radio Una frecuencia Acá en San Felipe Que es la que Estamos escuchando Y dijimos Vamos No pensamos En donde De donde sacar plata No pensamos Quien nos iba a escuchar Recuerdo que Íbamos caminando Por Viña En Viña Camino para acá Y decimos Oye Podríamos tocar este tema Y este otro tema Y este otro tema Si lo podemos poner En el playlist No ese no Bueno poner otro tema Y empezamos con eso Y nada O sea Para nosotros Que amamos la radio Por sobre todo A veces nos Dejó algunos momentos Un poco amargos Y otros momentos Muy felices La SER Lo comentábamos Un rato Antes de empezar el programa Es la radio Que nosotros queríamos Es la radio Que nos gustaba Esto es lo que nos gusta hacer Y el estilo de música Y el estilo programa La línea Cómo editar Las frases Todo Los locutores Que teníamos Todo Todo Y bueno Y el grupo Como todos lo han dicho Acá El grupo Humano Que se creó Tiene que ver con eso Toda la gente Que está acá Es porque Le gusta la radio Es porque Se hizo un grupo Con mucho amor Aunque suene El tema es que Nada Ahora Después de 10 años Por lo menos Yo me siento bien De haber logrado un sueño Que era tener La SER FM Y el SEBA También Que pudo expresar Todo lo que le gusta Todo el sentimiento Y todo el gusto Que tiene por la radio Y toda la clase Que tiene por ser radio Eso Buena Ya Nos estamos despidiendo Muchas gracias Ha sido un honor Estar en este hermoso Valle de Concagua Que ahora estoy viviendo Con mi familia hermosa Acá en San Felipe Mi hijo De hecho Le encanta San Felipe Es un sanfilipeño más Estoy muy emocionado Por todas las palabras De ustedes Ha sido maravilloso Esto es una experiencia Y más encima Conocido gente tan buena Y que eso es fundamental Lo que sea Felipe También Lo comparto 100% Lo que sean todos Y pensamos muy diferente Tenemos otras tendencias políticas Pero al final Nos unía Que este proyecto La música La buena conversación Compartir Una buena cerveza Y siempre La amistad Compadre Eso era fundamental En este proyecto Yo ahora Nada más que decir Nos vamos con un tema Para cerrar Le mando un gran saludo A mi mujer A Yanara Que Sin ella Esto no pudiera No pudo Haber visto la luz En estos últimos 7 años Por el apoyo Por todo el punch Que me dio Y bueno Yo sé que ahora No está conmigo Pero está Muy triste también Por este momento Pero bueno Esto Como decía alguien Por ahí también Esto sigue Se termina un ciclo Comienza otro Y bueno La vida Es muy larga Así que vamos a estar Muy felices De estar acompañándolo En otro lugar A lo mejor En otro espacio Y vamos a estar Muy dichosos De estar comunicando Que eso es lo más importante Y la radio Para mí Como decía Alguien también No sé quién Decía que la radio Era lo que me gustaba a mí Es la discoteca Que yo tuve De adolescente Que lo pude plasmar En una radio De 103.1 En un aire En un dial En una frecuencia Con el mejor locutor De Chile Que grababa gratis Que lo entrevistamos Hace un rato Y era mística O sea aquí no había En temas de Lucas Por eso Las Lucas aquí Pasan a un segundo lugar Aquí las Lucas Durante 10 años No fueron imprescindibles Al contrario Porque todos Trabajábamos a pulso Todo era Por un Por un proyecto Éramos porque Queríamos cambiar En su momento El mundo Nada más que eso Ya muchachos Nos vamos con Nos vamos con Gracias muchachos Gracias Y así es Y el tema ¿Qué tema fue el que era? Es que Un tema nacional Todavía hemos hablado De temas extranjeros Vamos con un tema emblemático Los hype a todos juntos Creo que Creo que Un tema Que nos une Que apaña Que todos nos sabemos Y después De ese tema Viene la finalización De transmisiones Donde yo le hago El texto Que Alejandro hizo El texto De esa locución Que grabó Mauro Una muy bonita Interpretación En la locución En la narración Y un magistral texto Vamos entonces Con eso Muchas gracias Ceres Será hasta siempre Chao Ceres Todos juntos De los jaibas Un abrazo Hasta pronto Chao Ceres Si nos estás escuchando Es porque Es porque eres un ser Y has sido parte De ser Parte de nuestra historia Que nos llevó Por distintos sonidos Buscando la calidad Y fidelidad Para gustos musicales Exigentes Si estás escuchando Sabes Que significa Ser Para nosotros Ser Significa Vivir radio Respirar radio Soñar radio Al despertar Sabemos que el ser Evoluciona Y a veces No podemos evitar Los cambios Para nosotros Ha sido toda Una experiencia Desde el primer sonido Que liberamos al aire Donde las ideas No tuvieron límites Ni censuras Hoy solo queremos Agradecer Que nos hayas Acompañado En este camino Ser FM Siempre será La esencia De creer Crecer Vivir Y soñar Ser FM Siempre será Para ti Y para nosotros La esencia Del sonido XQB 359 103.1 De la frecuencia Modulada Radio Ser FM Del Valle De Aconcagua Finaliza Sus transmisiones